Hay muchos recursos, se puede mejorar, hay muchas áreas donde vamos a mejorar y vamos a invertir. Y la mayoría de las inversiones van a ser cosas que van a beneficiar a ustedes. El mensaje principal es que estamos aquí para ayudar a ustedes a alcanzar su potencial. Porque aunque ustedes son elite, son atletas elites, siempre hay oportunidad de mejorar. Necesitan oportunidad y van a tenerlo y necesitan el soporte de la organización para que ustedes puedan llegar a su meta. Y si ustedes llegan a su meta, el equipo va a llegar a la meta donde queremos ir. Gracias. 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 Gracias.